Buenas tardes, ¿te puedo ayudar? No, no, vine para hoy porque estoy, creo, fumando mucho y quiero saber cómo es ese proceso de cultura para dejar de fumar Ok, nosotros tenemos un proceso, un método rápido que deja de fumar en un solo día y el proceso es 100 dólares, si no deja de fumar, te devolvemos los 100 dólares Si sigues fumando, tienes que comprar el producto Ok, vamos a ver cómo sería la cosa Ok, ¿cuántos cigarrillos estás fumando aquí? Me estoy fumando, creo, como tres cajas diarias Ok, para tres cajas diarias tenemos este proceso Eh, pensándolo bien, me estoy fumando dos Dos cajitas Dos cajitas Para dos cajas tenemos este proceso Chicos, espérate, yo creo que ya ayer mismo yo fumé una caja y media nada más Una caja y media nada más ayer Si Bueno, está poniendo usted mucho más fácil porque para una caja y media tengo este proceso No, espérate, no, no Yo confundí, me fumé media caja ¿Media caja? Media, media, sí, sí, mejor de media, media, media nada más Mucha más fácil, para media caja tengo Ay, viejo, estoy jugando Nada estoy fumando, nada, en lo absoluto No, ya yo te lo dejé fumar O sea, ya usted no fumó No, ya no fumó Para no fumar, hace cinco minutos que te he entrado y te fumaba Eh, bueno, sí, pero... Entonces, ahora ya no fumó No, no Ok, estoy diciendo ahora Gracias 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 Le vuelvo...